locura y euforia total de Robert Lewandowski con todos los hinchas culés que han estado presente el día de hoy en el Camp Nou tras haber conquistado la liga de España oficialmente el Barcelona ha celebrado el día de hoy en su estadio con el trofeo en mano así como lo podemos observar en las siguientes imágenes Robert Lewandowski celebrando con todos los hinchas culés euforia y locura total una locura lo que ha hecho Robert Lewandowski en su primera temporada con el club español